Así está con nosotros Santiago Matías Alofoque y quiero abrir esta entrevista diciendo, porque hay muchos detractores que están viendo esto, gente que le gusta llamar la atención. Te lo dije antes de que estuviéramos aquí en vivo, el amigo se queda fuera de aquí. Yo te voy a hacer las preguntas que está la gente acostumbrada a ver de mí aquí en Extremo Extremo. Te voy a atacar, voy a ser incisivo, aquí no hay medias tintas. Si quieres te paras, te vas. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. No, no, porque... Ya tú lo entrevistaste el otro día. Sí, pero fue una entrevista media... la de hoy es que se agarre. A mí me sorprende mucho, Moisés, el retorno, please. Me sorprende mucho, Moisés, de que tú puntualices eso, porque yo nunca te he cohibido con las preguntas. No, es verdad. Yo no suelo condicionar entrevistas. ¿Y a ti te han condicionado alguna vez? Sí, hay artistas y figuras que no quieren tocar ciertos temas y uno realmente tiene que respetar eso. ¿Cuál ha sido el entrevistado más difícil que has tenido? ¿El que ha puesto más condiciones? No, no tengo el nombre en mente así. Tú eres un empresario atípico, pudiéramos decir, de esta era de empresario, de que tiene una forma de actuar diferente a otros. Cuando vemos que estás con tu marca cervecera, te vemos que eres el noel empresario de oficina, que sale, se enfrenta a la competencia y mucha gente dice que eso no te aporta, que eso te pone por debajo del nivel. ¿Cuál es tu opinión al respecto de tu forma de manejarte como empresario? Cada quien tiene una visión de las cosas. Yo respeto mucho las opiniones. Las opiniones que no favorecen lo que uno entiende, que es correcto, son las opiniones que uno más le tiene que prestar atención, porque de ahí uno puede aprender mucho. Y un ejemplo, yo a veces digo en los en vivo, porque siempre estoy en comunicación con la gente, ellos me conocen, soy muy competitivo, soy muy frontal, soy una persona muy sincera. Y esta cuestión de la república ha sido algo que hemos trabajado con mucho cariño, con mucho amor. Y le agradezco mucho al pueblo dominicano, le agradezco mucho a Dios, en primer lugar, el pueblo dominicano, Vinícola del Norte, todos nuestros socios, y el público en general, que ha acogido una marca en siete meses, como si fuera ya una marca de años. Y esto se debe a que nosotros en Alofoque hacemos las cosas diferentes, hacemos las cosas como nadie las espera. Al final te funciona, entonces, ser así. O sea, lo que muchos te critican de que tú, en un momento dado se hizo viral un video, de que tú le quitaste una cerveza de la mano a alguien en terrenas, de que te ven que tú le lanzas directamente a través de tus en vivo, a las campañas que hace la competencia. ¿Eso te ha funcionado al final de cuentas, de colocar un producto nuevo? Es que no es tanto que me ha funcionado. Es lo que nosotros sentimos en el momento. La vibra lo que nos ha llevado a trabajar ese estilo. Nosotros, vuelvo a reiterar, rompemos paradigmas todo el tiempo. Nosotros en los medios de comunicación hemos creído en lo digital hace más de diez años. Hicimos que la radio luzca como televisión. ¿Qué tú piensas de aquellos que dicen, Santiago, que las plataformas digitales vinieron a sustituir la televisión? Que en su momento la televisión va a desaparecer. ¿Qué tú opinas al respecto? No, están errados. El internet va a convivir con la radio y va a convivir con la televisión. Pero retomando el tema de las cosas que hemos cambiado y hemos hecho la diferencia. Un ejemplo, la radio la combinamos como si fuera televisión. La iluminación de la cabina como si fuera televisión. Pantallas. O sea, le hemos dado un giro y un carácter muy interesante a los medios tradicionales. Uno de ellos es la radio. La hemos puesto a convivir con el internet. Y eso mismo hemos hecho con la cuestión de la cerveza república. Que vuelvo y reitero, tiene una cara. El mundo actual ahora mismo necesita, los productos nuevos necesitan una cara. ¿En qué momento tú decidiste que sería una cerveza y no cualquier otro producto? Sabiendo incluso a quién te enfrentarías en el mercado. Bueno, es que el proyecto de república ya estaba casi 100% ya creado. A nosotros nos llevaron la idea. Nosotros sí dimos unas pinceladas de algunas cosas que queríamos para el producto. Y luego sí nos sumamos ya a lo que es la promoción. Pero Alofoque siempre ha hecho todo diferente. Alofoque siempre ha hecho todo al revés. O sea, nunca espere algo de Alofoque de la manera políticamente correcta. Un ejemplo, el día de hoy tenemos un anuncio importante a las 7 de la noche. Un evento íntimo con la prensa en un restaurante. Luego las personas se van a enterar por los medios oficiales de nosotros. A propósito. Y diferentes medios. Y la gente se va a sorprender de los nuevos. Por ejemplo, hoy todo el mundo esperaba un nuevo programa de radio. Al mediodía todo el mundo fue a tu emisora, colocó el dial y se encontró con música. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lanzaste el programa de radio hoy? ¿Y cuál es tu respuesta? Mucha gente que dice que tú eres un envidioso. Que tú no puedes ver a otro brillar y que tú eres un envidioso. No lanzamos el programa de radio porque eso era lo predecible. Sí. Y tenemos un anuncio muy importante a las 7 de la noche. ¿Tiene que ver con un programa de radio? Es por esa línea. Un gran paso. No, la gente se va a dar cuenta a las 7. Un gran paso que vamos a dar empresarialmente a nivel internacional. Y la gente confunde mucho las personas competitivas con las personas envidiosas. Yo soy un tipo muy competitivo. Envidioso es que yo deseo lo tuyo. Yo deseo lo tuyo. Yo no deseo lo tuyo. Yo deseo que lo mío tenga éxito. Bueno, si envidioso ser es tener la tecnología de punta, pagar bien a los empleados puntualmente, ser una persona dedicada 100% y disciplinada. Y cuando te llevas talentos de tu plataforma. Es que este mundo es así. Las cosas son para uno hacerla y punto. Un mundo competitivo. Y ya, es competitivo. Aquí en este país es por lo que tú eres. Porque hay muchas personas que han estado en la cúspide. Y cuando ya dejan de ser personas importantes, influyentes o a las personas que uno atrae por lo que uno es, se alejan. Hemos visto políticos que ahora son lo peor, un ejemplo para la gente. Y antes esos políticos eran venerados, eran dioses. A propósito de ese tema, Santiago, ¿continúas con tus aspiraciones políticas? No, por ahora no. Bueno, yo sí me gusta mucho la política y entiendo que los jóvenes tienen que involucrarse en política. Porque de ahí es que vienen las decisiones y las políticas públicas para cambiar un entorno, un país. Y muchos de los jóvenes aquí en República Dominicana, los que están en Teteo, la Gila en la Boca, en otro tipo de cosas menos importantes que eso. Porque ahí en la política es que está el presente y el futuro de nosotros. Pero no es un poquito contradictorio, Santiago, porque tú decías el otro día que el gobierno, cuando se habla de medios de comunicación, piensan en lo ochentoso, lo ochentero. Lamentablemente, sí. Pero entonces tú me estás hablando de la actualidad y la actualidad muestra una realidad muy cruda, que a mí misma me choca muchas veces. Entonces, ¿no sería mejor como buscar un término medio? Es que, mírame, ¿cómo te explico? Nosotros necesitamos empoderarnos y lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo con los medios de comunicación. Tenemos una parte ya. Con la música también. La música urbana tiene que mejorar muchísimas cosas. Pero también hemos sido parte de este cambio cultural y para bien en gran parte. Entonces, también necesitamos ser parte de la política, de las empresas. Necesitamos ser parte de todo. Porque aquí, en este país, el relevo no existe. Eso es un ejemplo... Generacional. Es generacional. ¿Pero de quién es la culpa, entonces? Porque siempre estamos buscando culpables. De nosotros mismos, de nosotros. Nosotros somos los culpables. Cada quien es dueño de su destino. Pero los dueños de medios, de comunicación. No, de las personas. Un ejemplo. Mírame. En este mundo del emprendimiento que yo he recorrido, junto a un grupo de jóvenes que me han acompañado, yo me he dado cuenta de que la mayoría fracasa porque le tienen miedo a los gigantes, le tienen miedo a los retos y le tienen miedo a ser frontal. No pelean por sus empresas, por sus ideas, por sus proyectos, como por su propia vida. ¿Sabes por qué en este país más fácil te dan un préstamo para un vehículo que para una empresa? Porque un gran porcentaje de las empresas, en un lapso de cinco años, fracasan. Por eso te dan más fácil un préstamo para un vehículo. Una gente te anda en un Mercedes-Benz que para darte un dinero para que tú emprendas. Porque los emprendedores aquí tienen miedo. Por eso tú me decías que es frontal. Sí, soy frontal porque ese producto, mi empresa, es mi vida. Es el tiempo mío que yo estoy invirtiendo, mi tiempo en la tierra que yo estoy invirtiendo para que esto siga en pie. Por eso tú has tenido un plan. Por eso un ejemplo. Si tengo que llevarme un talento, si tengo que montar un programa, si tengo que hacer lo que sea una inversión, la hago porque es mi tiempo, es mi esfuerzo, es mi trayectoria. Pero de todo. Eso no es envidia, hermano. Eso no es envidia. Porque los tiempos son muy cambiantes. Muchos artistas internacionales dijeron, me voy a tomar un año sabático este año. Todos salieron al ruedo porque hay un grupo ahora de mexicanos que están trayendo un nuevo sonido. Y si todo el mundo se duerme, por más estrella mundial, fenómeno que tú seas, ese grupo nuevo, ese sonido nuevo, la gente lo va a asumir y tú vas para el ruido. Porque un ejemplo. El iPhone. Es el más vivo ejemplo de lo cambiante que es el ser humano. Un teléfono. Esos teléfonos, a veces lo que le cambian un botón de un lugar a otro, ya tú no quieres el 13, tú quieres el 14. Le agregan una cámara. Le agregan una cámara y ya tú no quieres el viejo. ¿Y tú sabes para qué tú usas el teléfono? Para chimir en Instagram, para montar pila en Twitter, para ver los videos de los fucking YouTube y cosas así. Ok, en un en vivo, tú dijiste algo que alarmó a mucha gente. Dijiste que muchas veces piensas que estarías más feliz en el cuartico de Capotillo que con la vida que hoy llevas. Mucha gente diría, ¿cómo es esto? Vives en uno de los apartamentos de una de las torres más lujosas del país, dueño de varias empresas exitosas. Y mucha gente diría, si asociamos la felicidad y el éxito con el dinero, ¿por qué tú dices que muchas veces te sentirías mejor en el cuartico de Capotillo? Yo tengo una lucha interna con dos personas. Hay un Santiago Matías que le gustaría estar ahora mismo en Capotillo, tranquilo, en un cuartico, sin preocupación de nada. Sin pagar anticipos, sin pagar empleo manía, sin pagar impuestos, que estamos poniendo la oficina en Miami, que hay que trabajar los muebles, todo eso. Tú sabes, sin tener esas preocupaciones. Porque a veces la ignorancia es felicidad. Y después lo explico eso. ¿Era más feliz en ese tiempo que ahora? Me explico, fui para allá. Tengo un tipo que está luchando dentro de mí y quiere estar tranquilo, no joder con nada en la vida. Quiero estar ahí tranquilo, esperando la comida de las 12. Y sin luz, como la casa de Johnny Backe, sin luz. Pero tengo un tipo también que tiene hambre todo el tiempo de hacer cosas, 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 cosas. O sea, una lucha muy interna que tengo dentro. Una lucha interna. Porque la creación de contenido lleva mucho a uno aquí a un cansancio mental. Y tú me preguntarás a mí, ¿qué es lo más difícil que tú tienes ahora mismo a nivel profesional? Yo te diría, administrar demasiadas estrellas que tengo allá trabajando en Alofoque. Todas esas estrellas, todos esos egos. Todas esas situaciones que se crean. Que yo tengo que estar ahí arriba de eso. O sea, eso a veces es cansancio mental. Pero sí, tengo esa lucha interna entre dos personas. Uno quiere que está tranquilo, ignorante, pobre. Y otra gente que se quiere seguir comiendo al mundo. Metiéndose en más cosas. En más cosas y en más cosas. Que yo digo que es una bendición de Dios que cuando te da la oportunidad de tú tener un momento bueno. Tú sabes. Tampoco puedo ser desagradecido. Claro. ¿Qué tú piensas respecto a las personas que critican tu plataforma, cierto tipo de música? ¿Tú piensas que realmente se maneja la doble moral en nuestro país en República Dominicana? La doble moral es el pan de cada día en República Dominicana. Para muchos yo soy el demonio. Tú tienes el demonio personificado aquí en un joven de Capotillo llamado Santiago Matías. Ya yo no soy joven porque según la ley, 35 años. Hay que cambiarla. Hay que cambiar eso. Sí. Porque los 30 son los nuevos 20. No, porque el baile de mortalidad está mal. Estás creciendo. Sí. Yo soy la personificación para muchos de lo peor de República Dominicana. Un tipo que genera empleo. Un tipo que cambió la radio. Que cambió los medios. Un tipo que soy amigo. Y este lo sabe. Una persona que está ahí siempre. Yo soy lo peor. Lo peor. Y te digo por qué. Porque yo soy un centro de atención. Y eso yo estoy claro de eso. Tú decidiste serlo también. Sí, también. Y me tocó y trabajé para eso. Entonces, el demonio, lo peor que representa a la República Dominicana en su juventud, en toda su historia, es el más copiado. Todo el mundo copia a los en vivo. Que voy a dar 500 dólares. La cantidad de views. Que darle me gusta. Que tienen. Que las cabinas. Los intros. Que tengo una marca de cerveza. Ahora ponen todo el mundo una botella en las cabinas. Que no han podido superar la de Alofoque. Todo el mundo usa jury ahora. En pleno verano. Todo el mundo usa abrigo ahora. En los programas. Me copian todo. Entonces, al final, están copiando el demonio. Sin embargo, ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Santiago. Yo estoy claro. ¿Qué cosa tú, de ti, tú cambiaría si... Y que tú dirías, bueno, esto yo lo cambiaría. E incluso, le diría a los jóvenes, si tuviera la oportunidad de haberlo hecho diferente, lo hubiese hecho, no lo hagan ustedes así. Nada. No puedo cambiar nada. En la vida no se puede cambiar nada. Así, de que del pasado. A futuro, sí. Yo seguiré creyendo en la gente. Un ejemplo. Porque mucha gente me dice, tú crees mucho en la gente. Porque tengo una sala al lado, llamado Topo, que quiere que yo me muera. Y él gana dinero odiándome. ¿Tú me entiendes? Ya la gente no cree en eso, Santiago. La gente cuando... Oye, si tú escuchas dos notas de vos, que yo le envié el camino para acá. Que son cosas muy íntimas. Porque mucha gente dice, Topo, la novela, la salida y entrada de Topo de los Fox. ¿Qué si entra? ¿Qué si sale? ¿Qué si es un relajo? ¿Qué si es armado? Tengo que convivir con eso, hermano. Hay cosas con las que tengo que convivir. Esa es una. ¿Tus talentos deciden irse o tú le dices, mira, ya hasta aquí llegamos? No, muchos se van. Muchos se van. Yo pocas veces despido talento. A mí no me gusta... Cuando yo armo un equipo, a mí no me gusta desarmarlo. Dicen también, Santiago, que tú vives alquilado en la NACAona 27. Que todo eso es bulto. Que muchas de las cosas que tú muestras en redes es más bulto que realidad. Eso es fácil. Hay muchas personas que son mayores de edad. Bueno, todas las personas que son mayores de edad tienen una cédula. Que vayan a los sitios con su cédula. Busquen una guagua o un apartamento que sea alquilado, que sea comprado. Y que metan mano. Y punto. Y ya. ¿Y tu lenguaje? Que mucha gente critica. ¿Por qué tantas malas palabras en tus en vivo? Ya tienes que cambiar eso. Ya él está en un nivel que eso en vez de aportar... Yo no me la vivo. Yo no tengo nivel. Eso no existe, el nivel. Pero digamos el hecho de que eres influencia para muchos, Santiago, y para muchos jóvenes. Es que si yo dejo de ser yo ya, todo se pierde. En el momento que aquí en Destermo Extremo no se estén divirtiendo con lo que ustedes están haciendo, cierren esta vaina. Cierrenlo. Si tú dejas de ser tú para brindarle pleitesí a otro, mejor muérete, date un tiro. Sí, incentivé el suicidio masivo en Televisión Nacional. Sí, háganlo. No, Santiago, tampoco así. Bueno. Devuélvete un chin. No, te pasaste. Te pasaste. Santiago, tu vida de padre. Vi tu niño el otro día, a tu mujer, precioso, grandote, que Dios lo bendía. Te lo estoy gozando eso. Mucho. No lo viví con Byron. Con Byron estoy viviendo otra. ¿Qué edad tiene Byron? 14. Estoy viviendo otras cosas con Byron. Lamentablemente vive en Suiza. Sería muy egoísta de mi parte venirlo a traerlo a vivir aquí a República Dominicana porque su vida está allá, sus amigos, el fútbol, todo lo que le guste está allá en Suiza. El tiempo se lo está yendo, pero hay muchas cosas. Y te voy a hacer preguntas rápidas. ¿De verdad? Sí. Aquí ya el tiempo nos está apuntando producción que tenemos que irnos. Preguntas rápidas. ¿Te molesta que te digan Kiko? Es que Kiko era bueno, el envidioso era el chavo, porque el chavo era quien le rompía todos los jueguitos a Kiko. Hay una canción que dice eso. Sí. Santiago, ¿con cuál candidato de los que están en la boleta electoral ahora mismo presidenciables, con cuál te quedas? Con el actual presidente de la República, Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. ¿Cuál? Yo no he visto la boleta todavía. Bueno, son los candidatos. Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Pero dice, Santiago, que tú tienes una cercanía muy especial con el actual gobierno. Con todo el mundo yo tengo una cercanía. Sí. Yo soy dominicano. Tú no te has decidido aún. Es que yo soy dominicano. El problema aquí es que quieren sectorizar. El problema aquí es que el aguilucho no puede ser pana del liceíta y viceversa y la escogidita. Yo soy dominicano. Pero no tienes todavía una. Yo respeto a todo el mundo. Yo lo que sí digo es que a los jóvenes dominicanos se involucran en política. Pero de los actuales candidatos a la presidencia, ¿a cuál apoyarías tú en tal caso? El que apoyaría a Gómez de ella. Pregúntale a él. Mira, Santiago, con relación a la ley de cine, ¿por qué tu constante ataque hacia esa industria? Que mucha gente vive de eso. Mucha gente dice, ¿por qué está atacando al cine? ¿Será por tu indiferencia con Sumaya Cordero? No, imposible. Es que esa ley es una ley que es desigual. Porque se necesita una ley de televisión, un ejemplo. Se necesita un hospital psiquiátrico en este país, que no hay. Se necesita una ley de autismo. El código penal que está ahí frisado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay muchas cosas que se necesitan por encima de una ley que está haciendo grupo a un grupito. Es lo único. Y ya más nada. Un grupito se está haciendo rico con esa ley. La ley per se completa no es una ley mala. La cultura hay que fomentarla. Pero hay otros grupos que necesitamos incentivos. La ley del youtuber, ¿para qué trae la Cámara gratis, sin impuesto? La ley del dembocero. La ley del que vende té. El próximo paso, que yo sé que tú quieres hacer énfasis en esa parte, Santiago, como empresario. No, es que yo nunca anuncio las cosas. Yo las anuncio y punto. Yo no voy a decir que en un futuro espero esto. No, nadie espere nada de mí. Voy a cerrar con esta pregunta. Hemos cerrado diez veces. Lorenzo, mira cuál es la señal. Cuando él agarra esa croe que ya. Exacto, que ya. Que mira, que si tuviese media palabra más. ¿Y qué viene en estas dos horas? El próximo paso. Tenemos mucho contenido. Mira, tenemos mucho contenido. ¿Y Nabil, dónde está? Nabil, creo que anda por ahí. Pablo, ¿qué va a hacer Roche con la demente con Nabila? Mira, Santiago. ¿Quién está por ahí? Brea, Brea Frank, se burló de ti en un contenido que él hace en YouTube. Se burló de la forma en que tú te expresas. Vemos que como que la constante de muchos para hacer views es ser tu detractor. Es más, muchos dicen que la forma más fácil de entrar a tu plataforma es comenzar a criticarte porque tú de una lo buscas, le pagas y lo callas. No. Le deseo mucho éxito a Brea Frank. Él anda buscando un espacio aquí en República Dominicana. En Alofoca no queremos saber de él ni en telemicro. Entonces, estoy contento con un fichaje que él tiene, Enrique Crespo. Y me siento bien porque Enrique Crespo en su propio programa está brillando más que él. Él le debe ahora mismo la vida a Enrique Crespo. Al final. O sea, si él fuera tan duro, una persona que entró de relleno no le estuviera robando el protagonismo a él. Porque él, lastimosamente, se cree de la casta. Y yo le he dicho a él que él y yo nunca vamos a pertenecer a la casta, aunque tengamos todos los millones de Chanflin. Eso es por linaje, eso es por sangre. Él es de La Vapía allá en Sacritóbal, Madre Vieja Azul. Madre Vieja Azul. Yo soy de Capotillo. Entonces, ha querido vender como pop y él... Y que lo metan en cloro el pobre. ¿Eres tú el rey del marketing? ¿Eh? De la República Dominicana. No, soy un simple trabajador. Y punto. Que sabe cómo piensa el dominicano promedio. Y me comporto como tal. Así como estuviste abierto a una colaboración en la parte empresarial, también en la parte de medios, ¿estarías dispuesto, estarías abierto a una colaboración con otros medios de televisión? Siempre y cuando sea favorable y nos permita mantener la esencia. Telemicro y Alofoque, una alianza. Sería bueno. Alofoque y otras plantas televisoras. Siempre que el negocio sea bueno y que nosotros tengamos la libertad de seguir siendo lo que somos. Gracias, Santiago. Se agotó ya el tiempo. Lo extendimos un poquito más de ello. Sí, lo extendimos muchísimo. Gracias por aceptar la invitación a De Extremo a Extremo, televisión en vivo. Y tenemos un segmento los viernes que es el debate urbano. Así que ya no como entrevistado así... Sino como invitado. Sino como invitado a hablar de temas urbanos. Te vamos de nuevo a invitar. Bueno, 7 de la noche. Tenemos un anuncio bien importante dentro de las redes sociales de Alofoque de Último Minuto, Alofoque FM. Y también los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación aquí en República Dominicana. Espero que me acompañen allá, mi gente de Telemicro. Gracias. Aquí estará. Gracias. Estuvimos conversando con Santiago Matías, popularmente conocido como Alofoque, aquí en De Extremo a Extremo, en una entrevista muy especial y exclusiva. Gracias. 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 Gracias.